¡Suscríbete al canal! 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 e invalidez regional, que ameritaban una intervención para mejorar la productividad en cuanto a la tramitación de licencias médicas y también el ámbito de la invalidez. En marzo de este año había pendientes de pago unas 14.000 licencias médicas en la región, con la intervención actualmente hay unas 7.800 pendientes y la cifra sigue disminuyendo. Este jueves 6 de septiembre se activa la plataforma del sistema de admisión escolar, un nuevo procedimiento a través del cual las instituciones asignarán los cupos previa postulación de los padres y apoderados. Para facilitar el trámite se habilitarán en la región del Maule 581 sitios para aquellos padres que no tengan acceso a internet o necesiten orientación. Entre estos casi 600 puntos se cuentan los colegios, las direcciones provinciales de educación, el Instituto Nacional de la Juventud y otras instituciones relacionadas con servicios públicos, informó el Ceremi de Educación. Tras el sorpresivo desplome del puente Cancura ocurrido en junio pasado en el sur de Chile, el gobierno alertó que a lo menos 14 viaductos se encontraban en condición de peligro a lo largo del país. Por ello es que se instruyó una revisión y monitoreo de este tipo de estructuras, lo que para Curicó se desarrollará el jueves, dos puntos específicos para lo cual se anuncian algunos inconvenientes en el tránsito de los puentes Rauco y Lautaro. Claro, importante hacer una inspección a estos puentes de nuestra región y también de todo el país evitar situaciones como las ocurridas en el sur de Chile hace poco tiempo y que, claro, pueden generar accidentes fatales. Por eso es importante que se tomen este tipo de medidas. San Javier celebró con una cata profesional el Día Nacional del Vino. Las viñas presentes en el Valle de Loncomilla mostraron sus mejores productos, destacando el valor y potencial que existe en el Maule. Olores, olores y sabores, en ese orden de factores, fueron catados cada uno de estos vinos. Todos son del Valle de Loncomilla, uno de los más importantes de Chile en cuanto al promedio de producción nacional. Así celebró San Javier este 4 de septiembre, el Día Nacional del Vino. San Javier tiene hoy día la posibilidad de mostrar a Chile y al mundo que tenemos una producción de calidad a precios que seguramente en el mercado van a ser de muy buena conveniencia, de manera tal que yo estoy contento que hoy día, en este Día Nacional del Vino, en este día 4 de septiembre, comenzando con esta forma también de catar estos vinos aquí en el Parque Jerónimo Lago Lisboa, lo que es las fiestas pachas. La región y especialmente San Javier aportan con números importantes a la producción nacional, de ahí que este día sea de vital relevancia para los empresarios del rubro. Sí, hoy día es un día muy importante en Chile porque conmemoramos por primera vez la mención de la palabra vino, pero yo creo que tiene mayor trascendencia porque el vino está en nuestras raíces, está en nuestra historia, está en nuestra idiosincrasia, es base en nuestra alimentación, entonces es un emblema nacional, es el único producto chileno que llega con la palabra Chile a la casa de millones de millones de personas en más de 160 países del mundo, entonces creo que es justo y necesario celebrarlo y abrirlo a la comunidad, invitar a toda la comunidad a participar, a visitar a las viñas, a comprar vino, a probar el vino, a atreverse a estar en esto. Es justo celebrarlo aquí en la comuna de San Javier, que sabemos que es la comuna que tiene mayor superficie plantada a nivel comunal en todo Chile, la región del Maule por otro lado concentra más de la mitad de la superficie plantada, más de 50.000 hectáreas, y por lo tanto es un motor de la economía también de la región y fuente de muchas tradiciones, de mucha usanza, de muchas costumbres, hay un patrimonio no solamente en lo biológico, en lo vegetal, sino que también en lo humano, hay mucha herencia, mucha tradición que ha pasado de generación en generación y eso constituye un patrimonio que es digno de rescatar y de poner en valor. El Cariñán es una de las cepas que ha revolucionado el mercado nacional. En el Maule existen unas 1.800 hectáreas plantadas, por eso podría convertirse en el vino insigne de este valle. Para eso muchos viñateros ya cuentan con apoyo para expandir su negocio. Nosotros como Corfo estamos preocupados de fomentar y mejorar la competitividad de las viñas presentes en nuestra región y hoy específicamente el Valle de Loncomía. Para nosotros es súper importante apostar por el neoturismo, apostar por mejorar la calidad de nuestros vinos y apostar también por la intervención en las comunas más pequeñas de nuestra región. Recordemos que nosotros como Corfo estamos aportando y apoyando a las empresas desde el Maule Sur, del Norte, también la ventana de Curicó, los valles de Curicó, pero para nosotros es más importante también potenciar aquellos recursos que están insertos en las comunas más pequeñas como en este caso San Javier. El enoturismo cuenta con varios instrumentos de fomento para desarrollar una industria que tiene grandes potencialidades en el Maule. De ahí que la primera invitación a degustar este brebaje milenario sea para los habitantes de esta región. Muy buenos vinos ahí en esa zona de San Javier y claro también en toda nuestra región del Maule los tiene, por eso es importante celebrarlo. Vamos a hacer entonces una breve pausa acá en Centro Noticias y ya seguimos con ustedes. Hicimos un casting masivo para protagonizar el primer comercial que salva vidas. Se inscribieron más de 20.000 jóvenes y sin saber a lo que iban, se enfrentaron a algo que jamás imaginaron. Yo ahora les quiero hacer otra invitación. Levanten desde ahora la mano los que se quieran hacer el test rápido del VIH. Muchas gracias. De todos los test realizados, el 1,1% de la muestra fue reactivo y pudimos detectarla a tiempo. Hazte el examen, usa condón, salva tu vida y la de los demás. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. Internet verba. 100 megas. La velocidad. Flash. 400. Messi. Redes sociales. YouTube. ¡Uh! ¡600 megas! Seguimos haciendo Centro Noticias a través de TVC. En una edición de Diario El Centro de este día jueves, podrá leer en detalle varios aspectos que hemos destacado de hechos que marcaron la jornada. Por ejemplo, que Bienes Nacionales está realizando una operación rescate de distintos terrenos que están de manera irregular, incluso que han sido ocupados por distintos organismos y familias. Una operación rescate que se está realizando en nuestra región del Maule. También le vamos a contar en detalle todas las repercusiones que ha tenido el alza del dólar producto de la situación argentina y cómo está afectando o también los beneficios que puede traer a la región del Maule esta variación del dólar, sobre todo lo que podría generar para los exportadores. En fin, temas interesantes que usted podrá leer en detalle este día jueves en Diario El Centro. Y a continuación es momento de revisar el informe del tiempo que prepara la Dirección Meteorológica de Chile. Ahí vemos para este día jueves que tendremos cielos cubiertos en la mañana variando a despejado. Para Cúrico se espera una mínima de 5 grados, la máxima va a llegar a los 18. Talca y Linares una mínima de 5 grados, la máxima será de 17. Para Cautenes y también para Constitución se espera una mínima de 6 grados, la máxima también va a llegar a los 17 grados. Por lo menos en temperaturas agradables, en la mañana algo helado, entonces a tomar las precauciones. Y al finalizar, como siempre, recordarles que están las redes sociales y también puede acceder a internet para revisar toda la información de nuestro noticiario. Puede ver en YouTube, tenemos nuestro canal para que conozca a través de la sección videos las notas que emitimos diariamente y también los noticiarios completos que puede revisar a través de esta plataforma de YouTube con nuestro canal TV Centro. Y también recordarles que puede ingresar a nuestro Facebook del Diario Centro para que siga las informaciones más importantes, tanto de nuestro papel, todas las informaciones escritas y también lo que aparece en TV Centro con la información más importante de la jornada, también con despachos en vivo y en directo con la noticia de último minuto. De esta manera entonces ponemos fin a esta presente edición de Centro de Noticias. En nombre de todo el equipo, muchas gracias por preferirnos y sintonizarnos a día a día. Continúo en compañía de Centro. Puedo hablar con mis amigas y sin cortes. Internet verba. 100 megas. La velocidad. Flash. 400. Netflix. Redes sociales. YouTube. ¡Uh, 600 megas! Porque queremos estar contigo. Y acompañarte a tu compañera. Entramos en 3, 2, 1. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Hicimos un casting masivo para protagonizar el primer comercial que salva vidas. Se inscribieron más de 20.000 jóvenes y sin saber a lo que iban, se enfrentaron a algo que jamás imaginaron. Yo ahora les quiero hacer otra invitación. Levanten desde ahora la mano los que se quieran hacer el test rápido del VIH. Muchas gracias. De todos los test realizados, el 1,1% de la muestra fue reactivo y pudimos detectarla a tiempo. Hazte el examen. Usa condón. Salva tu vida y la de los demás. Chile lo cuidamos todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.